¡Verdad! Argentinos, un mensaje de este candidato que no ganó. Que el pueblo argentino le dijo en un 100% que no. Porque prefiere salir en esta mentira del 57%, del 53%, del 48%, del 37%, depende de la provincia en donde se haya votado. A esta presidenta se le pudo poner un freno en pocos lugares, en la base Marambio, en San Luis, en muy poquitos lugares. La capital cordobesa que votó a Mestre, peor es nada, dijo otro. Y yo me pregunto cuándo vamos a ir a la sensatez, a un debate. Yo quiero hablar con la presidenta de los argentinos, yo no voy a hacer como otros candidatos que pasan a la clandestinidad. O por ejemplo, se van a un spa a reducir algunos kilos y otros hacen tratamiento para dejar de fumar. Este candidato va a seguir comiendo, va a seguir fumando y va a seguir en la carrera política hacia la presidencia de la nación. Quiero hablar con Dualde, quiero hablar con Rodríguez Sá, quiero unir todas las fuerzas progresistas del país. Los otros días charlé con Mario Pereira, me di cuenta que está un poco zurdo, un poco a la izquierda, pero no veo que no podamos hacer una alianza con Pablo Rossi y con tantos que queremos una Argentina distinta, fundamentalmente una Argentina solidaria. Para poder ir a decirle a la presidenta algo que ya le dijo Alfonsín, pero no le creyó nadie a Alfonsín. Nosotros sí podemos ir y decirle a la presidenta, no le creemos nada. No creemos en estos datos del INDEC, no creemos ni en esta mosca que me está sobrevolando, no creemos en nada. En este país todo es culpa de un gobierno que se ha empeñado en no discutir, en no debatir. 720 reuniones llevo pedidas en la Casa Rosada, ni pelota me han dado, no me han llamado, no quieren debatir conmigo, no que desconocen al partido del medio y dicen no conocerme, no conocerme, digo yo, con todo lo que he hecho, con todos los spots de campaña, con la mosca que me sigue sobrevolando y con todos mis amigos que han puesto platita, platita, porque claro, son sojeros y quieren un candidato que los represente. Yo soy el candidato de la sociedad rural argentina. Yo soy el candidato de los grandes empresarios que algunos se animan a acusar de basores de impuestos. Yo soy el candidato que quieren aquellos que han ocupado cargos públicos y que hoy son sospechados, digo yo. Yo soy el candidato de esa gente. Yo soy el candidato de los ricos. Yo soy el candidato que vengo a defender lo que Macri no pudo defender, las clases pudientes. Vengo a defender lo que de Narváez no se anima a decir. ¿Qué queremos un país para 6 o 7? No un país para 40 millones de locos encima, dijo esta presidenta. Mándelos al Borda, déjese de joder. Acá lo que nosotros necesitamos es que la recoleta vuelva a ser lo que era la recoleta. Y en cada provincia argentina, en cada ciudad argentina, por ejemplo como Córdoba, poder tener el Cerro de las Rosas como era antes. Ahora cualquier pobre va al Cerro de las Rosas, antes al negro, ¡fuck! Se lo vacunaba en la subida del cerro. En la recoleta o en Palermo teníamos gente que sabía vivir y que podía ir a la hora del té. Y uno podía todavía, aún con las moscas sobrevolando, ¿no? Tomar el té y pasar un buen momento con algunos amigos. Ahora resulta que cualquier mosca entra a cualquier estudio de televisión, cualquier choro, te chorea la Blackberry. Por eso yo les digo, no hay que pasar a la clandestinidad, hay que ponerle el pecho a las balas, ponerle el pecho a este gobierno y fundamentalmente aguantárselo a Moyano. ¡Sacala si podés! Para Crecer Derechos Máximo Ortiva Fachos El tutor que la Argentina necesita Partido al Medio ¡Sacala si podés! ¡Sacala si podés! ¡Sacala si podés!